Se da la partida de la segunda del programa. De inmediato, Belly Dance busca la punta. En el segundo lugar se ubica Cattie Lee. En el tercer puesto, Baby Laura. En el cuarto lugar, Flo. En el quinto puesto, cerca, North Sidergal. Cerca del grupo, Apoteosis. Y por la baranda ha quedado Pirca. Llegaron al poste de los últimos 500. Belly Dance con ligera ventaja. Segunda, Cattie Lee. Tercera por el medio, Flo. Cuarta, Baby Laura. En el quinto lugar, Apoteosis. En el sexto lugar, ha quedado North Sidergal. Últimos 350. Por el medio, Flo va entrando a dominar. Belly Dance quedó a cabeza. Y a cabeza lo hace Cattie Lee. Faltando exactamente 200 para la meta. Cattie Lee con Flo quedaron peleando cabeza a cabeza. Último 100. Cattie Lee por dentro. Flo que lo hace por fuera. Faltan 80. Cattie Lee adelante. Flo en el segundo lugar. Llega a la meta. El tercer puesto en línea. Belly Dance junto con Pirca. Luego Baby Laura con Almonama y Apoteosis. Gana la segunda carrera del programa el número uno, Cattie Lee. Con Fernando Tapara.